Yo nunca vi televisión porque es muy fomera Yo preferí... Bueno, nos da mucho gusto estar hoy aquí con la Jepa Delegacional con todo este trabajo que realiza a favor de los niños y de las niñas precisamente en el mes, en el mes que hemos decretado como mes de la infancia o mes por la infancia. Son muchas las acciones que estamos llevando a cabo todos los días en favor de los niños y de las niñas. Una muy importante que no debemos olvidar los papás, las mamás, las jefas de familia que están aquí es que hay que cuidar los derechos de los niños hay que hacer que los niños conozcan sus derechos. Quiero también felicitar a todos los niños que están aquí Jefe de Gobierno, muchas gracias por estar aquí con nosotros festejando el Día del Niño y la Niña, ¿verdad? Porque también los niños y las niñas tienen derechos y el derecho a la felicidad es el más importante. Y descubrí un mundo muy complejo que está en mi...